El trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, puede llegar a ser una condición muy debilitante e incapacitante. Además, aparecer a cualquier edad. No solamente para la persona que lo sufre, pero también para sus familiares y otros seres queridos. El TOC puede presentarse de diferentes maneras. Afortunadamente, existen muchas maneras de aprender a vivir mejor si tú o alguno de tus cercanos tiene TOC. La Fundación Internacional del TOC, International OCD Foundation, te invita a la primera conferencia de TOC completamente en español. El 19 y 20 de septiembre. Para más información, haz clic en el link abajo. Visítanos en conferenciatoc.com Te esperamos Porque eres más que el TOC Porque yo soy más que el TOC Recuerda, tus pensamientos no te definen. Puedes vencer al TOC Porque eres más que el TAC Pero es más que el TAC Porque eres más que elESCO может encontrar con la info.